Las investigaciones creo yo que no se ven perjudicadas grandemente por el número de casos. Existen tres fiscalías que se encargan del tratamiento de esos temas. Lamentablemente son temas de difícil prevención, muy difícil prevención. Lo primero que analizo es que quienes tenemos responsabilidad tenemos que empezar a analizar cuáles serían las medidas que puedan ayudar a entorpecer por lo menos la actividad de esta gente que está volcada a hacer los llamados a ajustes de cuenta. Hay muchos que dicen que es imposible prevenir esto. Bueno, yo diría que ninguna actividad es imposible de controlar, pero debe haber formas de mitigar, de dificultar, de impedir que determinadas personas den muerte a ciudadanos de cualquier sociedad, específicamente de nuestra sociedad. No.